El verano se alarga en Alicante. El fin de semana ha estado acompañado de sol y altas temperaturas en la comunidad valenciana que han vuelto a llenar las playas de la región, aunque la semana se presenta de manera distinta. Este lunes el cielo de la comunidad valenciana presentará intervalos nubosos que por la tarde originarán probablemente algún chubasco con tormentas en el interior norte de las provincias de Valencia y Castellón que podrán ir acompañados de granizo. Aunque el viento soplará flojo con predominio de las componentes este y sur, con aumentos de intensidad en la mitad meridional del litoral y las temperaturas mínimas iniciarán un ascenso, mientras que las máximas se mantendrán sin cambios. Según informa la Agencia Estatal de Meteorología, el martes el cielo permanecerá nuboso o cubierto con chubascos y tormentas por la tarde en el interior de la mitad norte que podrán ser localmente fuertes. El viento soplará flojo del nordeste en el litoral y variable en el resto, con intervalos de mayor intensidad a lo largo de la jornada y las temperaturas máximas iniciarán un descenso que será notable en el interior. Las temperaturas extremas registradas en las últimas 24 horas en capitales de provincia han sido para Alicante de 21 y 31 grados, para Castellón de 23 y 31 grados y para la ciudad de Valencia los datos registrados han sido de 24,6 grados la mínima y 30 la máxima alcanzada.